En conjunto del municipio con ANSES estamos llevando adelante para no solo atender en las mejores condiciones las oficinas permanentes en la ciudad, sino también con estas oficinas móviles llegar a diferentes barrios, particularmente en el norte, nuestras preocupaciones que podamos estar cerca de los vecinos, en este caso con Anel Torrego, sobre esta nueva avenida French, que es una conexión este-oeste. Bueno, fuimos avisando a los vecinos y la verdad es que hoy a la mañana es un número muy importante. Se acercó para hacer diferentes trámites vinculados con el plan Progresar, la asignación de los altos ricos, bueno, las diferentes prestaciones que tiene ANSES, ¿no? Y estar cerca, bueno, siempre es una comodidad para los vecinos. Vamos a continuar trabajando en el Polioesportivo de la Tablada, en el noroeste de la ciudad, también para que todos los barrios del noroeste tengan la oficina por lo menos un tiempo para poder hacer estos trámites más cercanos.